¿Cuál es la historia del fútbol? 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 Sí, yo consideré esa intención, pero... Si tienes un equipo adelante, el rival, que tiene tres defensores sentados, tres meios campistas, seis, solo si fuera tonto que intentara jugar contra seis jugadores. Eso no era la mejor solución. Lo que intentamos hacer fue presionar mucho Qatar por las bandas, en la verdad al principio estaban muy cerrados, y intentamos soluciones, entrar por las bandas, presionar penetraciones por las espaldas de los laterales, donde nosotros teníamos más jugadores, y intentamos tirar de fuera, intentamos salir por arriba, intentamos pasos de penetración verticales, y despacio, poco a poco, empezamos a crear más y más y más problemas para los defensores de Qatar, que han hecho un gran trabajo, sin duda, pero hay que dar mérito a los jugadores de Colombia, que siempre jugaron con concentración, con mucha inteligencia, con mucha determinación a ganar el balón muy rápidamente después de la perder. Es claro, cuando tú estás sobre una equipa que defiende mucho aquí y acolá, es siempre unos momentos que concedas un espacio aquí y acolá, eso es normal, y cuando acontece es cuando las equipas hacen un gol en contra-ataque y nos pegó, pero hay que dar mérito a los jugadores de Colombia, que durante 90 minutos han controlado los jugadores, los pasos, y han hecho muy bien. Pero, sí, la verdad era una posibilidad, pero el Qatar nunca era desarmado, nunca era una mudada de sistema, siempre hay mantenido los tres defensores centrales, tres jugadores, meicampistas adelante, tres más tres son seis, salir por el centro no era, en mi opinión, la mejor solución. Con todo el respeto, me llamo hacer comentarios, prefiero no hacer comentarios sobre este tema. Brasil es la patria del fútbol, tiene grandes estadios, grandes campos de entrenamiento, gente de fútbol, algunos de los mejores jugadores del mundo, y el único comentario que yo hago es que los entrenadores y los jugadores, estando en Brasil, esperan lo mejor. Y hay, por todo lado, en Brasil, lo mejor. Si no está con nosotros, es porque alguien es responsable por eso, no porque Brasil no está haciendo las cosas. Buenas noches, Queiroz. Durante los sus años en Irán, usted muchas veces tuvo que jugar con un time más defensivo. A gente se lembra de la Copa de 2014, el juego entre Argentina e Irán, en que el Irán casi salió con empate, si no fuera un gol, comércimos, acréscimos. No año pasado, en la Copa de la Rússia, el juego entre Irán y España, que el Irán también hizo un paro duro con la España, y hoy usted estaba del otro lado de la moeda, usted estaba en un time que tenía que atacar. Entonces, quería saber como fue la preparación para un juego, baseado en sus ideas defensivas, como usted preparó la Colombo para furar el bloqueo defensivo del Qatar, y cuál es el saldo de la Colombo después de dos juegos diferentes, en estas dos primeras rodadas, un juego contra Argentina, en que la Colombo tuvo un poco más de preocupación defensiva, y hoy un juego que tuvo que ir para el ataque. Yo pienso que antes de... Todas las personas tienen sus opiniones sobre el fútbol, es un juego libre de opiniones, es un juego de errores, de riesgo, de errores, de opiniones, libres. Yo tengo una opinión diferente. Plantear un equipo como el Qatar ha hecho hoy, pero, como nosotros hacemos en Irán, jugar 90 minutos atacando el balón, atacando el espacio, atacando los oponentes que tienen el balón, atacando la portería, no es un juego de defensa, es un juego de ataque constante, porque con o sin balón, la actitud que nosotros procuramos, y hoy con Sánchez era muy claro, siempre los jugadores de Qatar, planteados, organizados, sobre la área que les conviene defender, es normal. Yo lo vi hacer muchas veces, Manchester United, Bayern Múnich, no pasa nada, Real Madrid lo hace, Barcelona lo hace, cuando es necesario, cuando no lo hace, puede pagar cuatro de Liverpool. Este es el fútbol. Pero lo más importante es entender que la actitud de los jugadores, sí, están bien organizados, pelean, pero, mira como hay pasado hoy, como hacemos, 90 minutos, atacando los pasos, atacando el balón, atacando el oponente, atacando la portería contra él, esto es fenomenal, esto es el fútbol de hoy, moderno. Entonces, hay que, en mi opinión, dar mérito a quien tiene que organizar sus equipos de una forma, y los otros tienen la responsabilidad de jugar en los últimos 30 metros, y hoy tocaba a Colombia jugar en los últimos 30, 40 metros, y para eso hay que saber hacerlo, hacerlo también, porque defender, mira, a FIFA, en el partido contra Paraguay, hay una acción de 40 metros, que hay driblado cuatro jugadores, para entregar el balón para el gol, a FIFA. No reconocer que, si esa acción, en los pies de Messi, es una gran acción, es estar un poco cego en el fútbol, es no ver fútbol, porque las acciónes de los jugadores de Qataris estaban ahí, y con penetraciones, con dribles, con pasos, o sea, pienso que el fútbol tiene que ser visto así. Mañana, si estoy de otro lado, lo importante es el entrenador jugar con solamente una idea, positivo y para ganar, y para construir la arte de ganar, hay que encontrar soluciones positivas y de magia, para tirar lo mejor de tus jugadores, tirar lo mejor que pueden dar. Hola, profesor Queiroz, aquí arriba, John Jaime Osorio, de Blue Radio, estamos en directo a esta hora. En el fútbol, suramericano es muy común, que cuando un equipo genera muchas opciones, ante un rival cerrado, y no se concretan, los jugadores se llenan de, les cambia la, la parte emocional, ¿notó en algún momento que, que, que el equipo, se llenaba de ansiedad, de pronto, por, por no llegar a la notación? ¿Cuál es la situación? En esta situación sabíamos que era una situación que podía pasar y todos los jugadores estaban mentalmente preparados para pelear y jugar durante 90 minutos. Hay una diferencia entre jugar y pelear, pero cuando combinas las dos, cuando tienes las dos actitudes, que sabes que tienes que pelear, ganar el balón, presionar y después tener la serenidad de tocar el balón y procurar los pasos. Yo pienso que al final del partido sufrimos, hablé, es una historia como muchos otros partidos de fútbol, sufrimos porque no tuvimos la habilidad o la capacidad de hacer un gol más temprano. Si hacíamos un gol más temprano seguro que la historia del juego iba a ser totalmente distinta, diferente. Pero yo no tengo que me olvidar otra vez de dar la felicidad a los jugadores, como hablé, pienso que estamos caminando para hablar de eso y me gustaría, cuando Colombia está en la cancha y tú miras la Colombia a jugar, hay que entender cuál es la cultura del fútbol de Colombia, cuál es su cultura, su identidad, cómo rogan a los jugadores, cómo se lejan, cómo procuran el gol. Y despacio estamos intentando construir esta cultura, esta identidad del equipo.